¿Y ese primer contrato es por años? Sí. ¿Por cuántos años es este ese club? Yo me acuerdo que el primer contrato lo hice por... tres años. Ah, pues sí. Tres años. Lo que pasa es que lo que te decía, porque el primer contrato, el pre-contrato era por un año. Pero vos sabías que en ese pre-contrato te daban una ayuda económica, pero seguías viviendo en la pensión, porque yo era muy chico, en la Casa Club. Entonces era una ayuda. Y ya cuando ya vas a ser profesional, el club también se asegura, no te hace por un año, porque si andas bien en ese año, te puedes ir a cualquier lado. Entonces el club se asegura varios años. Y bueno, así fue que me aseguré esos años y me tocó debutar en la primera guerra y salí campeón. Y bueno, todo lo que después viene. ¿A los cuántos años debutaste? A los 20. ¿Y cómo fue ese día? ¿Te acuerdas del día de tu debut? Sí, a mí me hace debutar Manuel Pellegrini. Sí, seguramente lo conocés. Me hace debutar Manuel en River en el año 2003, porque River jugaba una final de la Copa Sudamericana y tenía el plantel justo porque se le habían lesionado varios jugadores y no había mucho recambio. Entonces jugábamos el torneo local y decidió no jugar con todos los titulares y jugó con todos los chicos de reserva. Y en esos chicos de reserva estábamos nosotros, entonces nos tocó debutar en 2003. ¿Y cómo te fue en tu primer partido? Perdimos, perdimos. No, no, no fue mal, perdimos. Fue una derrota un poco dolorosa porque viste, estás entusiasmado. Es el primer partido, muchos chicos. Era normal que un resultado así pudiera pasar, pero uno que es chico no lo sienta. Éramos todos juveniles y Lanús ya tenía jugadores de primera división y bueno, nos ganaron bien, 2-0 y nada, pero ahí arrancamos haciéndonos más conocidos todavía. ¿Y cómo fue tu experiencia con Manuel Pellegrini? Muy buena, con Manuel el poco tiempo que lo tuve porque después de que él juega a la Sudamericana está un tiempito más y se va de River. Los entrenamientos que tuve con él, un tipo muy correcto, él, el cuerpo técnico, muy serio, muy trabajador y esas son cosas que a uno le quedan porque aparte debuté con él y las cosas que no decía, siempre, siempre positivas. ¿Y qué te dejó el tiempo que estuviste en River? ¿Qué aprendizaje? Todo el tiempo que yo estuve en River, ¿qué me dejó? Imaginate que tuve prácticamente toda mi infancia en River, que llegué a los 14 años, que vivo en la Casa Club con varios compañeros más, que después hicieron la pensión nueva de River y había 150 chicos, que era abajo y arriba, un montón de chicos. Sí. La vivencia que tuve ahí en la pensión, que me forjó mucho la personalidad, el carácter, la disciplina, porque estás solo, digamos, son muchos chicos, 14 años todos, algunos grandes, pero tienen que hacer las cosas solo. Lavarte, cocinarte no porque nos cocinaban, pero sí lavarnos, sí levantarte solo para ir al colegio, no te despierta nadie, vas al colegio, volvés, te cambiabas de entrenamiento, volvés. Digamos, son cosas lindas que imagino yo que cuando sos chico te ayudan para todo lo que viene después y a mí me ayudó muchísimo. ¿Y en algún momento pensaste en dejarlo y regresarte? No. ¿A dónde? No, la verdad que soy muy cabezadura en ese sentido. Realmente soy muy cabezadura porque tuve compañeros conmigo que estaban y decían, no, extraño a mi familia, extraño... En ese momento viste que te empezabas a poner como de novio o con alguna amiga o extrañar a la novia y se iban y se iban y no volvían y bueno, eso era una lástima porque tenían potencial también como para jugar. ¿Cuántos años estuviste en River? Yo llegué en el 14 que estuve 7 años. 7 años en River hasta que sale el pase de acá a Pumas. Ajá. ¿Y por qué decides venirte? Decido venirme porque después de haber salido campeón en River, de tener experiencia en torneos internacionales como Copa Libertadores, Sudamericana... Ya en Argentina ya no sos un joven, ya tenés bastante edad y van saliendo muchos chicos que te van, como se dice, comiendo los tobillos y van y van y van y quieren tu posición. Y bueno, decidí venirme a dar un paso que era importante para mí en el tema económico y futbolístico. Porque en River cuando sos chico tampoco es que tenés un sueldo muy alto, como acá en la Fuerza Básica, digamos. Es de menos a más, es normal. Y bueno, y era un paso importante para mí y para mi familia y bueno, decidimos venir a Pumas, a México. ¿Y o sea, te compró Pumas? No, vine a préstamo un año. Jugué un año y tenía que volver arriba. Y después de ahí es de que te vas a Brasil. Vuelvo. ¿Tú ya conocías cosas de México? O sea, ya sabías cómo era. No, no. Yo, el primer club mío que vine, y siempre lo digo, aunque por ahí no estoy identificado con otros clubes, pero siempre lo digo que estoy muy agradecido a Pumas porque fue en el 2007 que llego a México y ellos me trajeron. Y competimos y me tocó, lamentablemente nos tocó perder a ese equipo una final contra Atlante. Y bueno, no hicieron uso de la opción de compra porque el club no pasaba una buena situación y bueno, tuve que volver a Río porque había venido a préstamo con opción de compra. Y ahí volví a Río, pero Pumas fue mi primera experiencia en el extranjero y acá en México. Y por ejemplo, a lo mejor no tienes como tanta experiencia de los más chicos aquí en México, pero ¿crees que hay más competencia en España como niveles inferiores que aquí en México? Lo que pasa es que España tampoco conozco. Digo, perdón, en Argentina, en Argentina. Perdón, sí, en Argentina sí. Yo conociendo a Argentina y saliendo de las fuerzas básicas de Argentina, yo siento que sí hay... Pero hay más nivel porque creo que los chicos sienten más o hay más necesidad de llegar de los chicos por diferentes circunstancias, que por ahí acá no se ven tantos, pero como que noto esa ambición, esa hambre de gloria, de triunfo, de poder ser alguien en la vida y en Argentina se notan muchos en inferiores. Y acá lo que pasa es que, por ejemplo, vos tenés 15 años y si en un club andás bien y tu representante o el club mismo te dice, bueno, te pongo un departamento y te pongo un auto y ya te conformás con eso, termina siendo perjudicial para el chico y en Argentina ahora se está dando un poquito más, pero son chicos que ya son jóvenes, pero que están en primera división, pero en inferiores cuesta que tengan esas cosas de chico. ¿Y qué diferencias notaste entre la liga de Argentina y la mexicana? En primera división mucha. La liga mexicana es mucho más dinámica, mucho más espacio para jugar, mucho y de vuelta, muchos goles. Jugadores mexicanos con muy buen pie, muy dinámicos, y en la Argentina la liga es más trabada, los partidos muy cerrados. Siempre fue así, nadie te regala nada, son muy atentos, mucha atención y por ahí acá a veces te distraes un poquito y te hacen goles. Y bueno, allá eso no pasa tanto. Por eso hay pocos goles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!